Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción Si sientes tu mirada apuntando al corazón, si nada es normal Y vas como al revés y todo gira, 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 empieza la partida Si guardas en tus sueños un sitio para él ¿Qué esperas con la noche? ¿Cómo empieza a amanecer? Si tu imaginación ya no te deja despidar Y prende fuego, 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 entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 el despierta que se va Él es el único mágico frívolo, si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que te atrape, ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor Si miras las estrellas buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer Si notas que el calor te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, 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 entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 el despierta que se va Él es el único mágico frívolo, si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que te atrape, ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo, si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 el despierta que se va Él es el único pícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va No permitas que te atrape, el pícaro es un ladrón Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va El único pícaro cínico, pícaro, es un ladrón Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va Él es el único pícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor Música Música Música